Esto nos hicieron y ha estado muy de la mano con el gobernador y en apoyo a los productores agrícolas y a todos los que de alguna manera contribuyen al desarrollo del sector agroalimentario en Sinaloa y en nuestro país. Desde luego, Sinaloa es un referente en la producción de alimentos en el país, lo mismo lo es Sonora, con los gobernadores Rocha Moya, el gobernador Durazo, también en las bajas que es importante con la gobernadora Marina. El secretario ha mantenido un diálogo permanente para buscar justamente cómo, pues con este estrés hídrico que ha quejado esa región, mantener la producción de alimentos. El secretario lo ha referido en múltiples ocasiones, a pesar de estas condiciones, hemos sentido de estrés hídrico, la producción de alimentos se ha mantenido, se ha incrementado, inclusive esperamos que este sea el mejor año agrícola del país en todo el sentido de la palabra agroalimentaria, aguacultura, pesca, ganadería y agricultura. Y bueno, definitivamente la alianza con los gobiernos estatales, el secretario de diálogos en la estrategia de estimulación de lluvias, pues ha sido fundamental. El apoyo del gobernador Rocha Moya, del gobernador Durazo, de la gobernadora Marina, y como lo ha instruido el presidente, a pesar de esa sequía, pues se ha mantenido la recuperación de praderas, la producción de alimentos, siempre de la mano con con agua, que al final son los que asignan los volúmenes de agua. Y como dije, con la estrategia integral de agricultura, un alineamiento de política pública nacional, pues se ha mejorado también la estrategia de suelos, el material genético, que es fundamental, la innovación para el mejoramiento de la planta, cuidando plantas nativas, como es el nopal, forrajeros sin espinas, también para el pecuario. Y bueno, todo encaminado a cumplir las metas de la consuficiencia alimentaria en todos los sentidos. Bueno, Teofo, cobertura especial y entrevista exclusiva desde la 28ª Asamblea Nacional ANUF 2022, Puerto Vallarta, Jalisco. Muchas gracias.